Irina Baeva asegura que buscará la nacionalidad mexicana. La actriz originaria de Rusia dio detalles de lo que la tiene enamorada de México. A casi dos años de vivir un idílico romance con Gabriel Soto y establecer su vida y su carrera como actriz en México, Irina Baeva destapó sus intenciones de obtener la nacionalidad mexicana. En entrevista con el programa Hoy, la intérprete de Jimena en El Dragón aseguró que entre su lista de pendientes está iniciar los trámites para naturalizarse, pero que es un tema al que le tiene que poner mucha atención por los detalles legales. Claro que me encantaría, pero luego los procesos son como cuestiones legales que hay que checar bien, dijo en un inicio la actriz. La estrella de televisión de 27 años detalló que ya cuenta con el tiempo requerido para comenzar con los trámites, pero que aún no está bien informada sobre el resto del procedimiento. La verdad es que no sé bien cómo es el proceso. Sé que ya lo puedo hacer porque tiene que pasar cierta cantidad de años. Después de que te dan la residencia permanente que es la que yo tengo ahorita, pero la verdad es que ni tiempo he tenido como de checar cómo realmente funciona el proceso, si es fácil o difícil. Irina Baeva destacó entre las cosas que la tiene enamorada de México es la calidez de la gente. Además dijo al venir de un país frío, agradece el clima y por supuesto la riqueza gastronómica, resaltando que los tacos al pastor, las quesadillas y el pozole son de sus platillos favoritos. Por otra parte, la protagonista de Vino el amor habló de la convivencia con Elisa y Miranda, hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, con quienes ha podido pasar tiempo durante esta cuarentena en la que pudo admirar la faceta del actor como papá. Convivimos todos juntos con las hijas de Gabriel, entonces esa faceta es algo que yo no le conocía, y es algo muy bonito también para una mujer ver al hombre como es como papá. Creo que es algo lindo y creo que eso sería la única cosa como nueva que podría decir que descubrí o que conocí de él, destacó la actriz. En este sentido, la rusa se desvivió al describir el lado paterno de Gabriel Soto, quien siempre está pendiente de las necesidades de sus hijas, a quienes dijo las trata como a unas princesas. Es un papá que siempre está allí para sus hijas que son sus princesas, que son el amor de su vida. Él siempre quiere estar con ellas, pasar el tiempo con ellas, comparte conmigo y me dice las extraño, las quiero ver, las voy a llevar allí, las voy a llevar acá, detalló la actriz. Sobre sus planes a futuro, Irina reafirmó sus intenciones de formar una familia y tener hijos con Gabriel Soto, aunque no especificó si a largo o corto plazo. Definitivamente me gustaría en algún momento de mi vida casarme y tener hijos. No estoy diciendo que mañana y no estoy diciendo que moro de ganas, sino que realmente es algo que está en mis planes y claro que me gustaría y claro que lo estoy visualizando al lado de la persona con la que estoy en este momento. Concluyó la actriz. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima. Gracias.